A ver, Ibai, critica en su directo que le digan en redes a sus amigos que se la chupan. Hombre, a ver, es que hay algunos que no son tus amigos, por eso le dicen que te la chupan. Ando por la tarde, con nuestros amigos de toda la vida, mantenemos los amigos y las amistades de hace 10, 12 años y es gente a la que le jode, la verdad, es curioso, es curioso. Claro, es que se refiere a gente que ya era amigo de él antes de hace muchos años, antes de él petarlo mucho. Una cosa muy curiosa que pasa, que me llama la atención también, y el otro día, por ejemplo, le pasó a Cacho. Cacho, el culo de Cacho. El otro día se enfadó en Twitter por esto. Ellos consideran que, por ejemplo, todos mis amigos, ¿vale? Bueno, o hay gente que considera que todos mis amigos, gente que evidentemente les caigo mal, entiendo, son unos chupapollas. Cosa que tienen toda la razón del mundo. Básicamente, consideran que todos mis amigos son unos chupapollas, ¿vale? Y esto le pasó a Cacho el otro día en Twitter, lo sé, con un seguidor, porque Cacho lo citó y estaba muy enfadado, ¿no? Y Cacho le decía, oye, pero una cosa. Dallas no se lleva bien con ese grupito, recuerda, cuando se peleó con libertad y lo que surja en un servidor de Minecraft. No, pero eso no fue a más. Eso fue una discusión por una sanahoria. Lisa, muchísimas gracias por el regalo, reina. Pero eso no fue a más, ¿eh? Eso no fue a más. Héctor, un beso. Eso no fue a más. No fue a más. Vamos, digo yo, no me acuerdo. Pero verás tú. Tanto como este… O sea, no sé en qué momento ha sido el detonante para esa rivalidad, la verdad. Y Mario le conozco desde antes que fuera famoso. Dallas Veira acentuado. Según Javi, Ibai le habló. Dallas Veira, puse aquí el Instagram ayer. O sea, ayer abrí aquí mi Instagram y entré en la cuenta de Ibai y abrí los MDs. Yo ya ante ustedes no puedo hacer nada, Dalí, Beira. No puedo, de verdad. Es que es una tontería forzarse siquiera. Y ahora se ha hecho famoso y sigue siendo mi amigo. ¿Tengo que dejar de ser su amigo porque si no soy un chupapollas? Es raro. Sinceramente creo que hay gente a la que le molesta que la gente tenga amigos. Yo, la gran mayoría de mis amigos, de los que estoy con ellos en el día a día, me conocen… Javi, por no estar de acuerdo con Dallas en algo no significa que sea su rival. Hombre, si añade ciertas expresiones y cierto tono, yo sí noto cierta tensión en el ambiente, ¿eh? Perdóname. Yo no estoy de acuerdo con Dallas en bastantes cosas seguramente de las que hemos tratado. Pero de ahí a decirlo con cierto tono está la cordialidad o la enemistad, ¿no? Es de lo que trata, ¿no? De que no tenía dinero en el banco. Y ahora, por suerte, tengo bastante más. Pero sigue siendo mi amigo. O sea, ¿qué pasa? Que ahora, porque me va bien profesionalmente, no puedo tener amigos. O mis amigos que tenía hace 12 años son unos chupapollas. Pero ya me chupaban la polla hace 12 años, pero si hace 12 años no era streamer. No lo entiendo. O sea, al final, supongo que es una mezcla de envidia, de rabia, de… No lo sé, no lo entiendo. O sea, una persona que te conoce desde hace 12 años puede seguir siendo tu amiga 12 años después. Es decir, coño, si Jude Bellingham tiene un amigo de la infancia, ahora porque es el puto amo del Real Madrid no puede ser su amigo porque es un chupapollas. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Otra cosa es que se te acerque gente por interés, que te acaba de conocer hace poco. Pero si tú conoces a… Lo que os he dicho al principio, o sea, se está refiriendo a gente nueva. A gente que se acerca a él porque son ya, porque es famoso. Y ellos se dedican a esto. No gente que conozcas antes, no sé qué. Alguien de la infancia, hostia, ahora tiene que dejar de ser mi amigo porque soy conocido. Es raro. Realmente todo el mundo que tengo alrededor solamente es mi amigo porque es un chupapollas y absolutamente a nadie le caigo bien. O sea, bastante gente, seguro. O sea, es que esto, el dedicarte a esto y, bueno, cuando te va bien y triunfa, pues la mierda que tienes es esa, tío. Es un asco, pero es así. Oye, estoy viendo cómo va el vídeo, el canal principal. Le estoy echando mi tacillo, ¿vale? Bueno, ya aflojó un poco el tema, pero la verdad es que no está yendo mal. Lo que sí que se me ha puesto en amarillo otra vez uno, tío. Se me van poniendo en amarillo los vídeos de la serie de Jeffrey. Todos, uno por uno. O sea, primero se puso el primero. El primero se puso en amarillo. Se confirmó en amarillo. A la semana, el segundo se puso en amarillo. Se confirmó. Y ahora se me acaba de poner en amarillo el tercero. Que ahora cuando lo mandas a revisión seguramente se confirme. ¿Soy tan mierda de persona que a nadie le caigo bien de manera natural y orgánica? Puede que sí. Hablaremos de este debate en próximos directos. Es increíble. O sea, quiero pensar que a alguien le caigo bien porque sí, ¿sabes? No solo porque tenga un interés en sacarme algo. Yo qué sé, quiero pensarlo. No, pero no tiene nada que ver eso. O sea, tú puedes caerle bien incluso aunque se esté acercando por ti por interés. Otra cosa es que no se hubiera interesado en conocerte para saber si le caes bien o mal, si no fueras quien eres. Y si solamente les caigo bien por algún tipo de interés, pues me iré a la cama y lloraré mientras como un helado Hagen Dazs. La maldición de Jeffrey Epstein. Me quieren silenciar. Los de la élite me quieren silenciar diciendo ¿Este tío qué pasa? ¿Cobra pasta por los vídeos? Pum, que no cobre. Así de da pereza ya no hacen más. Se ve mal tu cámara, Javi. Lo he notado que hoy está como sucia. Lo he notado que hoy está como sucia, ¿verdad? O sea, se ve como si le hubiera puesto los dedos, ¿verdad? A ver. Pasa mucho porque la toco y la muevo. Mira, justo ha mejorado un poco, ¿verdad? Javi se lió con Jorge Javier, no lo niego. Gran Canario, no lo niego absolutamente para nada. Pero, hostia, no sé, quiero pensar que hay cosas en la vida que son tan naturales y simples como he conocido a alguien y me cae bien y punto. O sea, no me apetece que me hagas promoción ni que me compres una casa. Simplemente me caes bien. Entre el de Salseo se veía a Revolín también. ¿Sí? Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Que se me vea berroso, ¿no? Que se me vea bien, ¿no? Soy un disgusto para la vista a veces. Karchi es un EPC de Ibai que antes era un EPC de Auron. Bueno, hay gente que literalmente su carrera la ha basado y la ha... la ha basado en eso, ¿eh? Hay gente que su carrera literalmente la ha basado en eso. Ahora se ha hecho famoso y ¿qué hago? Dejo de ser su colega. Yo creo que es gente ahí que no le mola. Yo supongo que no le mola a la gente que tiene amigos y le da rabia porque probablemente esa persona quiera ser cacho y quiera jugar con DJ Mario a abrir sobres de FIFA. ¡Mbre, se ha suscrito Viruz! ¡Virus, cuatro meses suscrito! Hostia, Viruz está motivado con la velada, ¿eh? Viruz está motivado con la velada, está metiendo push. Viruz va a la velada, ¿entonces? ¿Virus puede pelear después de la lesión del año pasado? Dice el asne... Totalmente, eres difícil de ver. Ja, 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 pues tú me ves 24 horas, guapa. Javi, ¿a ti te quedó de 10 tu operación de pelo? Sí, la verdad es que estoy loquísimo de contento con la operación de pelo. Loquísimo de contento. Estoy todo el puto día mirándome el pelo, pero es que lo peor es que... Bueno, lo peor, no, lo mejor. ¿Qué dices, exito? ¿Te metes? Vale, vale, tenemos la cara de Dalas. Tenemos la cara de Dalas. ¡Pum! Pues yo no lo veo que quedará mal. Lo veo flama. A ver, el pelo... Estoy súper contento con el pelo, tío. Pero la movida del pelo es que no es el resultado todavía. Yo no me esperaba que para enero me viera así. Pero empecé a notarlo bien en el viaje de Asturias, tío. En las fotografías, cuando me hacía fotos, decía, hostia, vaya pelazo que se me ve. Y realmente no me esperaba ver así ya. Cuatro meses creo que llevo, ¿no? A ver, fue octubre... Fue primero de septiembre creo que fue la operación, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre... Ya enero, ya va a ser casi cinco meses. En teoría el resultado bueno, tanto el resultado de las pastillas, ¿no? Que te pone el pelo como más... Con más calidad y demás. Y que crezca el pelo, porque al final, al mes y pico de la operación, se te cae, se te vuelve a caer. El que ha puesto, me volví a quedar calvo y empieza a crecer de cero. Y es que se ve súper bien, la verdad. Después del verano... Bueno, yo creo que en verano ya se va a ver impresionante, ¿eh? Claro, el tratamiento es de por vida, Rubén. El tratamiento, si te lo dejas de tomar, la caída sigue su curso. Se te queda el nuevo y la caída por detrás sigue su curso, ¿sabes? Pero ha quedado muy bien. La verdad que estoy muy contento. Me lo hubiera hecho antes. Bueno, sí que verás que antes no tenía las mismas entradas, tío. Yo me veo en vídeo del 2019 y 2020 y tal, y no tengo las entradas que tenía este año. Lo mío fue cosa de dos años. No sé si fue estrés por estar más liado. No lo sé, la verdad. La mudanza, no tengo ni puta idea, la verdad. Pero fue en los últimos dos años cuando ya me he dicho yo, uf, aquí se falta metemano. Para estar en la velada, eh, ByVirus. ¿Qué pensáis? Javi, veremos aquí el vídeo de Dalas, ya está público. Ahora vemos un trozo. ...de ByVirus en la velada, gente. Opinión sincera, vamos a hablar sinceramente sobre esto. O sea, ¿qué opináis? Honestamente sobre esto, eh. De verdad. ¿Y ByLick? ¿Qué coño, Leick? Está subiendo todo el día stories de boxeo, coño. A ver, no hay mucho… ¿Y ByVirus entonces sí participa en la velada? A pesar de la lesión que tuvo, tan delicadilla. Misterio. El otro día, ByVirus a Instagram, hace tres o cuatro días, me lo pasasteis por el chat, le dijo a Xelao, peleamos, no hay huevos. O sea, él, es verdad que está... A ver, vamos a ver. Él está a tope. O sea, la indirecta es bastante clara. O sea, la indirecta es estoy desnudo en mi casa, Ben. Pero, a ver, el otro día subí una story que era bastante evidente lo que estaba pasando, ¿no? A ver, vamos a leer opiniones. ¿El virus estará vacunado? No, el virus ya subió una movida. Subió ya el test antidoping este y ya le salió negativo. Ya le salió negativo. O sea, absolutamente limpio. Absolutamente limpio. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Gracias!